Hola y bienvenidos una vez más al canal de HDHF, esto al habla, continuamos con Dior del 1886 Tengo que pedir disculpas once again, siempre estoy pidiendo disculpas por la tardanza Ya sabéis, ya lo podéis comprobar, por los alrededores me he mudado Nos hemos mudado en realidad, Elena y yo, el Anja y yo Y por eso, bueno, es obvio que hemos tardado en traer cosas Porque la mudanza, ya sabéis como son las mudanzas Si no lo sabéis, os lo digo yo, que son una chapa y te quitan un montón de tiempo Entonces entre que volvimos a instalar los ordenadores, volvimos a instalar las consolas Faltaba una regleta, faltaba no sé qué, al final, un lío Pero vamos, vamos a ello, vamos a seguir con el juego Voy a intentar grabar hoy lo máximo posible Normalmente estaba grabando lo que subía al día Quiero decir, grababa media hora, paraba Hoy voy a grabar casi todo de seguido Casi todo lo que pueda, a ver si ya le metemos un apurón al juego Y ya lo vamos publicando día a día Y lo acabamos pronto, porque ya se está alargando demasiado Un juego que en un principio es cortillo O eso dice Vamos a continuar entonces con la historia Y sin más, ¿no? La aventura de Galahad, Percebal y demás Bueno, Percebal había muerto Ahora hay otro Percebal, bueno, ya me entendéis Vamos a ello, vamos a ello Venga Armaos y adoptad posiciones defensivas en el puente Espera, 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 que tengo un pequeño problema Galahad, a tu orden Vamos Vamos, coño Vamos a reventarlos a todos Aquí lo habíamos dejado el último día, si os acordáis Habían atacado el palacio de los... De los palacios... Bueno, eso Donde están los... Perfecto, perfecto Lucas y Graeme Percebal, conmigo Queda por aquí, no Ahí está Ahora El castillo de la... Bueno, la base Y ahora hay que meter carne aquí A los malvados estos Caballeros Calvared a los rebeldes del puente Tienen una escopeta de arco Claro, claro que tengo una escopeta de arco ¿Cómo que no? Hay un escopetero Están metiendo, eh Uh ¿Me vais a salvar o qué es lo vuestro? Estoy cambiando Cambiar de juegos De un juego a otro De día Estuve jugando el de las ofertas Hasta ese momento Oh my god Me reventó Esperad, eh Esperad Los controles Estoy un poco liado Estoy un poco liado De los controles Entonces Tenéis que perdonarme Ya vamos Hay que llegar al carruaje De Lord Hastings Que no escape uno solo De esos malditos rebeldes Toma Hay que hacerle focus A ese miedo Hay un escopetero Toma Ahora sí, eh Estoy yendo al juego muy bajo Porque Ah Porque Antes estaba jugando No sé si me habías fijado Unos cascos Estaban jugando el juego Pero Los cascos eran de Omicron Y Bueno Los curiosis los dejé en casa ¿No? Y ahora estoy con unos De estos de botón Pero no puedo controlar el volumen Y estoy en bajista Vamos allá Continuamos Vamos a bajarnos A estos Mandrugos Se puede cargar Ah, vale Luego salí Igual Vale Ahora Tendré el disparo No Ahí Toma Toma Tomete, eh Este arma Arriba En el tranvía Hay uno justo aquí Ya estoy listo Vente 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 Están llenados De granadas Madre Esto se pone Hostia ¿Pero dónde está? Me van a cascar Me van a cascar Segurísimo Los de mi equipo No hacen nada Toma Pero tengo bien Vuestros cascos ¿Dónde vas tú? ¿Qué inventabas? Vamos Despeja las zonas Voy Venga Mueve el carruaje Si te apartas Hay que sacar a Hastings Yo le cubro Lucan Y Grain A mi señal Sacadlo cuando levante el carruaje Entendido ¿Listos? Venga Potencia ahí Qué fuerte estoy Me cago en la hostia Vamos Lo tenemos Volvamos a palacio Fuera 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 A bajármelos a todos Ya habrá tiempo Para vengarse No estás en tus cabales No ha pasado uno ¡Gray, quieto! No los bajos Tranquila Oye Parece que la voltereta ¿Eh? Atención Mando aéreo Hay sentinelas en la zona Se arrucan Hay sentinela 3 Estamos una legua Al norte del puente De Westin Ahora en cuanto pase la acción Voy a subir Voy a subir un poco el volumen Perdóname Ah, no se puede desde aquí Ajuste, sí, sí Audio Está a tope Bueno, pues nada Cerda de vista Entendido Vamos No puedo pasar de aquí Ostras Espérate Hay que dejar el rifle de pulso ya Porque Porque ya no teníamos balas apenas Aquí en la cara Y así Un poco más también Hay más ¿Otro todavía? No lo Hostia, no es coquetero de esto Déjame moverme Que esos meten Pero bien Muerto Vale, había una explosión Y yo sin verlo Parezco nuevo, ¿eh? ¿Qué me dispara? ¿Quién osa dispararme? Defended los morteros No lo dejéis pasar ¿Pero qué hay que defender? Ah, vale, para allá Toma Patio un poco Patio otro poco Y aquí el resto Toma plomo No hay nada que hacer aquí, ¿o qué? ¿Por dónde hay que pasar? Ah, por aquí Eh, los dos Os quiero a uno aquí Y otro a la derecha Puedo con todos Puedo contigo al primero Centinela 3 Necesito apoyo aéreo Vamos a su posición Ser Galahad Vale, venga Recibido Un caballero ahí delante ¡A él! Toma Ahí, casi en sigilo, ¿eh? Casi sigilo Ser Galahad Hay un emplazamiento De artillería Sobre un tranvía Al este de su posición Parece un camión portátil Diría yo Entendido Ostras Ahí debemos otros pasos Ser Galahad Los rebeldes Comandan en su posición Que vengan Que me los bajo a todos Pienso hundirlos En la miseria Señora Un poco para cada uno Entonces ahora nada Sigue siendo de humo ¡Vamos a recuperarnos aquí un ratillo! Vamos, porque esto está contundente El asunto Te voy a hundir Contra el saco ese Toma ¡Oh! ¡Uf! Estoy colorado, ¿eh? Llevo colorado toda la partida ¡Oh, chicos! ¿Qué me dio? Tiene como un bajo Que lo lanza granadas O algo así Toma, ya está Te voy a coger yo El bajo a KS Se encargarán Esta lucha es mía Esta lucha es mía Me lo bajo todo Bueno, encima va a las infinitas Bueno, bajo todo A todos, personal. Desalojen el extremo este del puente de Westminster. Se están produciendo ataques con artillería pesada. Más basbadas, venga. Lo que pasa es que con este arma no puedo cubrirme. Lo que pasa es que con este arma no puedo cubrirme. Esto no ha falta ni apuntar, ni ha falta nada. ¡Toma! Pero no lo tires, hombre. Ah, vale, vale. O lo cojo abajo. Minhill and Ferris. Ordenes directas a mí, me cago en Dios. Aquí mando yo. No, no, que este hay que... Hay que preguntarle. Matasteis a mi maestro. ¿Dónde está mi mujer Indú? ¿Dónde? ¡Qué bien! ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Dímelo! ¡Que me lo digas! No quiero, no quiero decir nada. ¿Qué ha sucedido? ¿Un porcé? ¡Prepárate! ¿Dónde está Cergalas? ¡Lady Grace! Cergalas a testal este del puente. Me los bajé a todos. Quédate con él hasta que podamos llegar. A todos me los bajé. Por Dios lo que merecen. La mierda que son. ¡Espera! No, ya no pregunto. No tomo prisioneros aquí, ¿eh? Aquí ya estuvimos, ¿no? Mirad las orejas este. A ver, hay que meterle un meco. Guapo. ¡Tabernero! ¡Un trago! ¡De vuestro mejor vino! ¡Vamos! ¡Absenta! ¡Jala! Ya ha perdido la cabeza, ¿eh? Como si te ocurra sacar las copetas, te reviento. Te parto en dos y ya está. Vamos a... Eso, para olvidar las penas en alcohol. Lo iba a decir yo justo. Estás, del trago, como los hombres. ¿Estás ahogando las penas o la ignorancia, caballero? Las dos cosas y a ti te voy a partir de un punto. Esperaba que aparecieses. ¿Y? Necesito respuestas. ¿Respuestas? ¿Por eso mataste a mis hombres? La muerte siempre te sigue de cerca. Y a ti te pasará lo mismo si no me das lo que necesito. Tendrás que disculparme si tu oferta no me tienta. No respondo bien a las amenazas. Entonces, no me sirves. Haz lo que debas. Toma chocolate y paga lo que debes. Pero qué agresividad. ¿Quién está ahí? ¿Quién es esa? Son todas mujeres. No te vengo a amar un poco de esto, caballero. El agua negra. ¿Pero cómo conseguiste? ¿Llamamos a esto una tregua temporal? No entiendo nada, ¿eh? No entiendo nada por ahora. Sí, eso te tranquiliza. Puedes seguir con ella en alto. Pero es a mí a quien buscas, no a ella. Tenemos mucho de qué hablar. Busquemos un lugar más privado. Eso dicho en un prostíbulo, pues como que pierde un poquitín el sentido, ¿no? O gana otro. Vamos, Sergala. Que triunfaste. A dobles. Coop. Ah, al final no hay cop Sí, qué calor hace ¿Quieres venganza por lo de tu amigo? No te atrevas a pronunciar su nombre Lo traicionaron Y a todos vosotros ¿Traicionados? ¿Por quién? Por vuestros señores La orden de los caballeros no obedece a nadie Ni siquiera a la reina Sois un imperio de lameculos rendido a los pies De la todopoderosa United India Company ¿Contén esa lengua, mujer? Vuestra honorable corporación Se dedica a hacer el mismo mal Que el que vosotros habéis jurado combatir ¿De qué hablas? ¿De qué estás hablando? Buscas al enemigo equivocado Combatimos el mismo mal ¿Por qué iba a dar crédito a las palabras De una rebelde? Y una asesina Nos parecemos más de lo que querés No tenemos nada en común No dejes que la muerte de tu amigo sea en vano No te atrevas a volver a hablar de... Dame una razón para no matarte Venga, dámela Hay cosas peores que la muerte Mucho peores Y si es la mía el objetivo de tu errada búsqueda Que así sea Si debo Me sacrificaré gustosa ¿Pero por qué? ¿Niegas que intentasteis asesinar a Lord Hastings? Merecen morir Lo mismo que cada uno de sus cómplices ¿Y esperas acaso que nos hagamos A un lado mientras os dedicáis a sembrar el terror? Las cosas no son lo que parecen La compañía esconde sus secretos Incluso de la orden No tengo tiempo para juegos Nada de lo que te diga te convencerá Pues no Pero puedo mostrarte cosas Que te harán comprender Las respuestas te aguardan en el astillero de Blackboard Démonos prisa Será mejor que tengas razón Por tu propio bien Bueno Pues ya tenemos un poco Unas pistas más de lo que está sucediendo Pero no sé por qué Salvo que yo diga otra cosa No haremos daño a inocentes Ninguno Es inocente Me da igual Si quieres que vaya contigo Seguirás mis reglas Muy bien Vamos a quitarnos eso Para que no nos persigan Tan pronto cambias de chaqueta Nadie debe relacionar a la orden con esto Me cago a vestirse de civil, chaval Interesante, interesante Mucho MD Mucho stop No 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 Me pilló, por banda Y Perceval debía estar las mismas Por eso, por eso hablaba con aquel anciano y tal Estoy investigando cosas que tú no te atreves Va a vengar nuestro amigo Tiene un calor ya que matas Alguien tiene que hacer el trabajo sucio y no lo vas a hacer tú Tengo que ser yo y tengo que ser yo Es para machos, hombre No paradas miseras como tú Es decir, hay unas garras ahí de alicantro No puede ser Tranquila, tranquila Take it easy No saques conclusiones precipitadas que nos conocemos Vamos al metro ¿Qué sabes de los puras sangres? Nada ¿Qué sabes de los híbridos? Una raza ancestral, antinatural de nacimiento No se convirtieron como los demás Están extintos De eso nada La estructura se ha desplomado Por aquí Qué galante, caballero La alianza incómoda Una alianza incómoda La alianza incómoda La United India Company Es su bebo Si tan segura estás Muéstrame alguna prueba Regaciones, mira El sistema de túneles se expande Blackfriars Tunnel A Better Times ¿Cómo anda? Por detrás no tiene nada Venga A ello Podemos moverlo entre los dos Hombre, puedo yo solo No te necesito a ti pa' nada Cuando quieras Oye, yo ya estoy empujando Cuando quieras tú Venga, empuja 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 Por aquí La salida Un momento Agáchate Hay alguien ahí Ocúpate del guardia Esto bien Sigilo total Sigilo total Silencio Sigamos Depresa A cubierto Pero no hay que matar inocentes Ya lo dijiste tú ¿Quién va? Venga, ya nos pillan Es que eres más lenta Esto es propiedad privada ¿Propiedad privada de quién? No me lo temía Me perdí en los túneles ¿Quién demonios es? Otro viajero perdido en esta ciudad infernal Al parecer Sí, con una pistola aquí Si no le importa ¿Dónde estoy? En los muelles de United India En los astilleros Black Wall Black Wall Pues no es donde esperaba Pues tiene que volver por donde ha venido ¿Volver por los túneles? No, no Sería más sencillo salir a la calle ¿No le parece? ¡Lárquese! ¡Pasa! ¡Hala! Pero tenía como dos peles dentro del sombrero Está descansando Aunque puede que luego le duela un rato a la cabeza Puedo nada Mira, ahí está la calle La ciudad está ampliando el dique Busca una forma de llegar a la calle La palanca del intercambiador está aquí Pues hay que moverlo, no sé para qué Pero seguro Y ahora empujaré esto Me podrían esconder un poquitín más el puzo Esa me voy a mano ¿Qué? ¿Vas a venir o qué? Tardas mil años Listo Venga Puja ahí Solo un poquito más Vale Para Desde aquí podremos subir arriba Buena idea Hay una forma de cruzar Sube Ah bueno Salto Mira que tengo que saltar ahí ¡Llega! Para de no demasiado Espera Espera, pero no entiendo yo esto Ah, por ahí Por ahí Por ahí Sigue Y mucho cuidado Donde pisas Me voy a poner por aquí Eso es Pero si queda para el otro lado Pero no Aquí estamos Dame la mano Está temblando el mando Cosa fina O sea que esto implica acción Bueno Vamos a dejarlo por aquí Por ahora Media hora Capítulo de tránsito Bueno Estuvo intensa La lucha del principio Tenéis que disculparme Porque bueno Todavía no estoy habituado al sitio El sonido estaba un poco bajo Entonces me costó un poquitín Adoptarme Pero bueno Ya estoy a pleno rendimiento Como digo Voy a cortar aquí ahora Lo que es el vídeo Lo vais a tener enseguida en el canal Bueno Cuando ya lo hayáis visto Ya lo voy a dar Ya está Pero bueno Voy a seguir grabando Voy a seguir grabando O sea si me vais a ver Con la misma ropa Con esto aquí tirado Todo igual Pero bueno Lo vais a ver mañana Bueno pues dicho esto Un abrazo Un saludo muy grande Y nos vemos en el próximo capítulo Que va a ser ya enseguida Enseguida Nos vemos Hasta luego Chao